Nuestros compañeros nos ponen el símbolo de la exclusiva de don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno que va a hablarnos de por qué se ha producido todo esto. Cuando el señor Casado estaba avisado por activa y por pasiva, y sobre todo nos va a revelar, amigos, esas conversaciones que se produjeron precisamente en junio. Don Roberto Centeno, en junio usted ya adelantó algo parecido. Pero déjeme un instante que vamos a ver las imágenes donde usted adelantaba lo que iba a pasar. Véanlo. Anticipó, nos anunció que está convencido de que Ciudadanos va a tratar de llevar adelante esa moción de censura para acabar con la presidencia de Díaz Ayuso en la comunidad y puede que incluso de Martínez Almeida en el ayuntamiento. ¿Se ratifica en eso? ¿Está convencido de que van a seguir adelante con esos planes? Me ratifico en ello. Me ratifico totalmente en ello. Pero mira, te voy a dar una premier. A ver. Esto es la contestación que a una persona muy amiga suya y que trasladó esta inquietud al jefe del circo, a Casado, esta es la respuesta de Casado. Mira, querido, no digo el nombre, tal. Las elecciones las carga el diablo. Si no tenemos mayoría absoluta con vos, no hay gobierno. Es muy fácil decir que en el momento más difícil de nuestra historia reciente se paraliza todo por las elecciones. Es complicada la decisión. Esto es la opinión de Casado. Esto es la típica derecha cobarde o derechita cobarde, como la quieras llamar. Esto es la opinión del señor Casado. Y esta no es la opinión, y me consta que es así, de Díaz Ayuso, que estaría dispuesta a convocar las elecciones. Además, primero, hombre, Casado, las encuestas que hemos podido ver dan mayoría absoluta, mayoría absoluta, no, casi, perdón, casi mayoría absoluta al PP. Pues, amigos, lógicamente, Roberto Centeno ya estaba adelantando esto, esto es de junio del año pasado, atención, que ya estaba adelantando, que Pablo Casado estaba informado de todo esto que estaba pasando, que la señora Díaz Ayuso le estaba constantemente pidiendo a don Pablo Casado que le permitiera convocar elecciones, y esto no sucedía. Y ahora don Roberto Centeno está en la posibilidad de desvelarnos con quién fueron esas conversaciones entre Pablo Casado y ese famoso empresario. Don Roberto Centeno. Bueno, queridos amigos, sí, efectivamente, pero quiero empezar por una cosa. Para centrar el tema. El jueves pasado, miren ustedes, Santiago Abascal, ante una multitud enferborizada en Murcia, hizo una afirmación en la cual dijo que el Partido Popular y Ciudadanos eran unos irresponsables y unos traidores. Lo que les voy a contar ahora no es más que un ejemplo demostrativo con fechas, con personas, con conversaciones, de que son unos irresponsables y unos traidores, empezando por el señor Casado. Miren ustedes, en el mes de mayo... Porque, por ejemplo, la señora Ayuso no es una traidora y forma parte del Partido Popular. Está hablando del señor Casado. Bueno, sí, bien, pero digamos, hablaba... Hombre, supongo que el señor... El presidente de Vox se estaba refiriendo a la cúpula, lógicamente, del PP. Porque en el PP hay mucha gente fenomenal, mucha gente honrada, y gente fenomenal, ahí la tenemos, Isabel Díaz Ayuso. Y Almeida. Odiada, y Almeida, ¿eh? Odiada, sobre todo Isabel, por toda la cúpula de Génova, que la han querido echar en 27 ocasiones, dicho sea entre paréntesis. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Esto sucedió un mes antes, en mayo. El 10 de mayo, una persona muy conocida de esta casa, que es miembro de Ciudadanos, y de hecho le disputó al anterior presidente, le disputó las primarias, y llegó a obtener un 20%, que es una cifra muy digna, teniendo en cuenta que luchaba contra el aparato. Me estoy refiriendo de Juan Carlos Bermejo. Juan Carlos Bermejo, que conoce muy bien a su partido, me contó lo siguiente. Dice, mira, están preparando el traidor Aguado. Sí, Aguado, eres un megatraidor, porque esto viene ya de entonces. Le ha prometido, Fray Gabilondo, le ha prometido hacerle a él presidente, y está dispuesto, junto con Garrido y otros dos o tres más, está dispuesto a encabezar una moción de censura. Porque, ojo, en Madrid no se necesitan los veintitantos diputados que tiene Ciudadanos, les basta con tres. Y estaba Aguado, estaba Garrido, que es otro traidor, y algún amigo de ellos que le habrían hecho un favor. Entonces, me contó esta historia, que estaban en conversaciones con Moncloa y con Fray Gabilondo, y que le habían ofrecido la presidencia. Y este traidor, a cambio de la presidencia, estaba dispuesto a traicionar lo que fuera necesario. En fin, esto, por un lado. Yo no tenía ninguna manera de hacer llegar a Casado, porque, gracias a Dios, no tengo ninguna relación con este miserable. Que, para que sepan ustedes quién es Casado, Casado no pudo aprobar ni una sola asignatura de derecho en ICADE. El primer año suspendió todas. Entonces, le iban a echar, entonces él fue contando que su padre había estado enfermo y que no podía, no sé qué. Total, le dieron una segunda oportunidad. Vamos a hablar, Roberto. Volvió a suspenderla todas. No, hombre, pero que sepan quién es este tipejo. Y en una tarde, después, en una tarde, aprobó todo derecho en el Cisneros. Bien, bueno, pues yo no tenía relación con este siniestro personaje, pero sí un amigo mío, muy amigo mío. Luis del Rivero, que me ha autorizado a dar su nombre. Entonces, yo le conté a Luis del Rivero lo que me había contado Bermejo, y Luis del Rivero, que es un gran español, un gran patriota y uno de los grandes empresarios españoles del siglo XX, a nivel de Claudio Boada, a nivel de Rafael del Pino, a nivel de los entrecanales, es decir, uno de los grandes empresarios del siglo XX español. Él sí tenía conocimiento, sí le conocía a Casado. Le llama a Casado y Casado le dice, más o menos lo que he dicho ahí, pero he visto la conversación y, más precisamente, concretamente, lo que le dice Casado a Luis del Rivero, dice, mira, Luis, estás equivocado. Arrimadas me es una persona completamente leal y no me va a traicionar, así que puede, puede que, efectivamente, el señor Aguado y el señor Garrido quieran traicionarnos, pero Arrimadas no les va a dejar, porque me es completamente leal y tengo plena confianza en ella. Anda, que vaya ojo, tú viste. En segundo lugar, comentó, lo de, dice, además, mira, a mí las elecciones no me gustan porque las elecciones las carga el diablo, y vaya que las ha cargado el diablo en Cataluña. Bueno, esto fue lo que le dijo a Luis del Rivero. Luis del Rivero, que conocía bien a la cúpula histórica, llamémosla así, entre otras razones, porque era uno de los empresarios más importantes de España desde el siglo XX y, lógicamente, conocía a la cúpula histórica del PP. Habló con los más amigos, ¿y saben lo que le dijeron? Exactamente lo mismo, que Arrimadas era una persona totalmente leal al Partido Popular, que no le iba a traicionar jamás y que entraron unas elecciones en ese momento, no era el momento más adecuado, en plena pandemia, por aquí y por allá. Bien, siguió el tema. Isabel Díaz Ayuso, me comentó después, porque yo no la conozco de nada, digo, y en este caso, desgraciadamente, la conocí aquí en una ocasión y fue un coloquio muy feliz. Rivero habló con ella, ¿no? Con Díaz Ayuso. Con Díaz Ayuso. ¿Y qué le dijo? No, 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 perdón, yo no hablé con Díaz Ayuso. No, Rivero. Rivero, no, no, Rivero tampoco habló con Díaz Ayuso. No, 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 lo que me dijo, no. Rivero habló exclusivamente con Casado y con la cúpula histórica del PP. Punto. Y él ya el tema lo dejó ahí. ¿Qué es lo que pasa después? Mi amigo Bermejo me dice, mira, Ayuso está intentando convencer a Casado que le deje disolver y convocar elecciones. Y Casado le dice que no, que no, que no. Y como ella es una persona leal. Porque Casado, Isabel sí es una persona leal. No Inés. Inés es una traidora. Que tú no sabes distinguir lo uno de lo otro y no a mucho tiempo querías echar a Isabel por la presión de la gente de Génova. Que eso no lo dices. Bien. Isabel siguió insistiendo. Porque, claro, Isabel estaba sufriendo todos los días las traiciones de este miserable, de Aguado. Porque continuamente estaba hablando con Fray Gabilondo, continuamente estaba yendo a Moncloa, etcétera, etcétera, etcétera. Le estaba haciendo los feos mayores que podía. Era tremendo lo que ha sufrido. Esta pobre mujer no está escrito por culpa de estos canallas. Aguado, eres un canalla, un traidor y un miserable. Bien. Llegó un momento que Isabel se pudo tan pesada que Casado se hartó. ¿Y qué le dijo Casado a Isabel? Le digo, mira, Isabel, estoy hasta las narices que me estés diciendo y me estés pidiendo permiso para convocar elecciones. No vamos a convocar elecciones porque Arrimadas me es completamente fiel. Sí, pero fíjate que con tres tíos y estos tal y estos no sé qué nos pueden dar... Digo, mira, Isabel, estoy hasta las narices. Así que te digo una cosa para que no me lo vuelvas a repetir. Si a ti se te ocurre y se te pasa por la cabeza convocar elecciones, que sepas que tú no vas a ser la número uno de la lista del PP. Es más, ni siquiera vas a estar en la lista. El número uno de la lista del PP, si se te ocurre convocar elecciones, va a ser el alcalde. No vas a ser tú. Esto fue lo que le dijo este canalla miserable, irresponsable y traidor de Casado. Y esto es lo que ha ocurrido. Hasta que, bueno, ha ocurrido esto en Murcia y que, por cierto, el Teodoro García Egea, que es el número dos, otro miserable también, no tenía que, murciano, no tenía ni idea de lo que pasaba en su pueblo. Vaya asesores que tiene este personajillo de Chichainabo. Y esto es lo que tenía que decir. Es decir, hace casi un año... Don Roberto, vaya temiendo que tengo al señor Corcuera al teléfono. Hace casi un año fue avisado por uno de los mejores empresarios de todo el siglo XX de lo que estaba pasando, porque yo se lo había contado que me lo había contado Bermejo. No le hizo ni caso. Después, no hizo ni caso a Isabel Díaz Ayuso e incluso la amenazó claramente con que si tomaba la decisión, porque la decisión la podía tomar Ayuso directamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid era ella, no era Casado. Le dijo, mira, ya lo he explicado antes. Y esto es lo que ha ocurrido. Y ahora no se está diciendo y parece que está subiendo el protagonismo, como hoy un artículo infecto de ABC poniendo a la gloria de Casado. Es una auténtica vergüenza. Es un irresponsable y un traidor, como demostró no hace muchas semanas en una entrevista en Cataluña, que se mostró de acuerdo con los separatistas y contra el gobierno, mejor dicho, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que defendieron el orden, la Constitución. Ahí tenemos las palabras de don Roberto Centeno, amigos, que ya lo adelantó en junio y ahora ha podido contarlo con pelos y señales de dónde venía esa información y todo, todo el trámite. Y, amigos, veremos, veremos, porque si se cumple lo que se está diciendo aquí, a lo mejor la señora Ayuso ha convocado elecciones tarde por no actuar con antelación porque no lo dejaban.